Hola perritos y cachorritas, bueno pues ya recibimos todas las respuestas por parte de los candidatos para esta semana así que vamos a ponerlas una a una para que ustedes digan cual respuesta, cual es la más adecuada o que candidato consideran ustedes que respondió de mejor manera claro, obviamente cada candidato, cada gente que tiene su candidato va a decir mi candidato respondió mejor pero ustedes vecinos que no siguen a ningún candidato, que están esperando respuestas, soluciones van a escuchar y van a analizar, esperamos en los comentarios su respuesta sobre que van a hacer con los negocios que están en la calle así que vamos a escucharlos uno o uno en estos momentos Hola Omar, mira, estos son los candidatos que recibieron invitación y las preguntas y estos los que respondieron Hola amigos de San Pedro y Ampuc, les saluda Juan Poz, candidato por el partido Comunidad Elefante y respondiendo a la pregunta número 2 que nos ha hecho llegar el señor Omar Sandoval del Sol de San Pedro en Comunidad Elefante, en Comunidad Elefante, nos hemos puesto la mano en la conciencia y hemos pensado que mientras tanto no se le proporcione a los vecinos un trabajo digno y un trabajo estable no se les puede privar a ellos de ese trabajo que hoy en día tienen ese trabajo que les sirve para sustentar a sus familias y llevarles el alimento diariamente mientras tanto no se tenga solucionado ese problema nadie los puede quitar de ese lugar que hoy ustedes tienen para nadie es mentira saber que la economía ha sufrido un golpe muy duro en estos tiempos y ustedes también pasan muchas penas vecinos el problema del drenaje que sufren hoy en día allí es muy grave las inclemencias del clima entonces mientras tanto nosotros no les demos un trabajo digno y un trabajo estable ustedes estén tranquilos que nadie los puede sacar de ese lugar que hoy tienen vecinos yo los invito a ustedes que este 25 de junio voten por el elefante lo nuevo siempre sirve y por ahí nos estaremos viendo para comernos una tostadita para tomarnos un atolito y para comprar nuestras frutas y verduras con ustedes bendiciones amigos y hasta la próxima hola que tal les saluda david carrera candidato a la alcaldía municipal de san pedro ayampú y con respecto a la pregunta que nos hace omar sandoval que vamos a hacer con los vendedores que están en las orillas de los mercados o de las calles pues en nuestro plan de trabajo ya lo tenemos planificado por ejemplo en el casco urbano de san pedro ayampú vamos a hacer el mejor mercado a nivel municipio de guatemala tanto así que ahí vamos a albergar a todos los vendedores que venden en las orillas pero hablemos también del mercado de san luis que ahí si hay muchos vendedores en las calles vamos a organizar bien el comité o el cocode vamos a trabajar de la mano porque queremos hacerle un sótano y en un primer nivel hacer un mercado de lujo entonces ahí vamos a tener la oportunidad de que todos estén dignamente en su lugar para que puedan hacer su negocio de manera que es este proyecto es le llamamos un mega proyecto porque no sólo va a ser en el casco de san pedro ayampú sino que en las colonias carrizal maca huil los vaos la labor en todos lados de manera que san pedro ayampú los invito para que ustedes mediten en esto en nuestro plan de trabajo ya que en las redes sociales están circulando y verán con la facilidad que vamos a administrar la municipalidad de san pedro muchas gracias por la pregunta que el señor les bendiga hola mis amigos felipe morales les saluda del partido victoria les comento esta pregunta es la que nos envió omar sobre los mercados las ventas ambulantes si ustedes me eligen como su alcalde vamos a hacer una reubicación de los vendedores ambulantes para que para que no ocasionen problemas con los automovilistas no nos arriesguemos con nuestra familia cuando vamos a comprar nuestros alimentos los vamos a ubicar tenemos en el área de san luis un área verde a un costado donde está el barranco donde está el sanjón vamos a construir unas columnas y le vamos a echar terraza en ese espacio a todos los vendedores ambulantes que están obstaculizando el paso los vamos a ubicar ahí van a tener un bonito lugar con sus sanitarios y todo apropiado para que ustedes vendan su producto mientras construimos este este anexo vamos a ubicarlos frente o más bien dicho en el parqueo ahí van a estar ustedes mientras tanto se les arregla de una forma adecuada verdad otra cuestión que vamos a hacer frente al mercado vamos a poner un barandal un barandal para que la gente que va a comprar no se salga verdad vamos a colocar señales pasos de cebra para que los vehículos también detengan su marcha un poquito verdad pero sin que nadie provoque accidentes ahí lo que queremos es que ustedes trabajen bien sabemos que comerciante es una persona que se gana la comida diariamente yo lo que quiero que ustedes sepan es que yo soy comerciante y soy la persona que los puede ayudar Felipe Morales es mi nombre y les pido que este 25 de junio voten por el partido Victoria y a mitad vista y a mitad marcada mucho gusto ¿Qué tal vecinos del municipio? les saluda Carlos Vázquez del Movimiento para la Liberación de los Pueblos MLP con la pregunta que se nos está haciendo acerca de estas personas que están en las banquetas vendiendo sus productos causa una gran indignación y me indigno y me da muchísima tristeza y saben por qué porque no es posible queridos vecinos no es posible que en dos periodos que se traducen a siete años y medio de gestión en la municipalidad esta administración actual no ha podido darles un lugar digno no es posible entonces la ordenanza del municipio comienza en la casa por eso lo primero que nosotros vamos a ir a hacer es ordenar la casa vamos a ir a ver qué es lo que está pasando antes de llegar a las calles a poder ordenar el municipio entonces con estas personas yo lo único que les podría pedir es decirles miren ahoríense un poquito yo no les puedo decir que se quiten porque la mayoría de vendedores son de la tercera edad es gente que se está ganando la vida es gente que está sudando como dicen por ahí la gota amarga para poder llevar el sustento a sus hogares entonces no es posible que yo venga y pueda decir va los voy a quitar no lo que hay que tener ahí es un poco de paciencia para poder pasar no se hace tráfico no estamos en la ciudad es paciencia la que hay que tener y sobre todo saber y tener memoria de lo que está pasando es un problema real y lo vamos a arreglar sí y vamos a cambiar los negocios sí pero cuando nosotros les podamos ofrecer un lugar digno bendiciones amigas ¿Qué tal vecinos? buenas tardes les salió a Ricardo Reyes del movimiento político WINAC en esta ocasión queremos darle respuesta a la pregunta que realizó Omar Sandoval en las redes sociales me permito comentarles que esto lo que ustedes han visto en el mercado de San Luis y otros lugares del municipio que no solo es ahí esto es las consecuencias o resultados si lo quieren llamar de una mala organización en cuanto al ordenamiento territorial por parte de la municipalidad en este caso no existe un plan de señalización vertical ni horizontal tampoco hay un plan para crear espacios de parqueos autorizados por parte de la MUNI tampoco hay un plan para ordenar el transporte pesado en conclusión antes de molestar a las personas deberíamos ordenar la municipalidad que bien le hace falta por medio de acuerdos municipales que estimulen el crecimiento económico a favor de la población y bajo una norma de orden público que no existe por otro lado también hago la cordial invitación a Omar Sandoval que realice el llamamiento al señor Freddy Peláez Ábalos hasta el momento él es una persona común y corriente que está buscando el voto hoy en día hay una persona sentada en la MUNI que es el alcalde en funciones quiere decir que si Omar en este caso vas a hablar de las personas que te responden y no te responden deberías incluir a esta persona ya que considero que sería una competencia proporcionada equitativa igualitaria en cuanto a los derechos y obligaciones de los candidatos al exponerle a la población de caso contrario no veo el sentido de continuar con las preguntas ya que no existe una competencia leal eso es mi consejo sano un fuerte abrazo y saludos a todos mira Omar estos son los candidatos que no tienen respuesta es muy probable que no les interese darle respuesta a los problemas del municipio es muy fácil decir que van a cambiar las cosas pero a la hora de dar respuestas se hacen los locos esperamos sus comentarios vecinos que opinan de lo que dijeron los candidatos gracias y hasta la próxima gracias 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 Gracias.